¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en el Instituto CEPI para que nos den un poquito más de detalles acerca de todos los cursos que este instituto nos ofrece. No se olviden que estamos en épocas de culminación de actividades escolares, así que vamos a hablar con el licenciado. ¡Acompáñenme! ¿Qué tal chicos? Aquí nos encontramos con el licenciado Cristian Meruga para que nos dé un poquito más de detalles acerca de lo que es CEPI y las actividades que nos ofrece el instituto. Bien, buenas tardes. Un gusto siempre saludarlos, Promo Only, ya viendo que van a llegar las finales, semifinales, entonces atento a todo esto. Por nuestra parte estamos en un trabajo bastante intenso, duro estos meses de preparación, porque el número de estudiantes ya se está incrementando. Así que si todavía no se han preparado o inscrito a un curso preuniversitario, es importante que ya lo hagan porque el tiempo realmente es corto. Ya dependiendo de la facultad, hay exámenes que son en diciembre, hay exámenes que son en enero y ya estamos en el tiempo preciso. Claro que sí, licenciado. Y lo que a nosotros más que todo nos llama un poco la atención es el material que ustedes utilizan. Material actualizado, libros actualizados para que los estudiantes puedan prepararse y dar su examen de ingreso. Sí, el instituto se caracteriza por siempre tratar de brindar el mejor material posible. Estamos con bancos actualizados, exámenes pasados para todas las facultades. Por ejemplo, hay facultades en las cuales los exámenes sí son libres de adquirir, pero hay otras facultades que son bastante restringidas, como por ejemplo arquitectura, bioquímica, enfermería, humanidades también donde no hay muchos exámenes actuales. Sin embargo, nosotros sí tenemos este material, hemos ido recopilando y eso es importantísimo, tener un buen material para que el estudiante se prepare bien. Uno de los lemas que tenemos es CEPI, mejor material, mejor enseñanza, porque nos esforzamos en esa parte. Claro que sí. Y también por otra parte, la tecnología que ustedes utilizan a la hora de dar la enseñanza a los estudiantes. Más que todo después de esta pandemia, imagino que CEPI también ha tenido que actualizarse en cuanto a la tecnología. ¿Nos puede explicar un poquito más acerca de toda la tecnología que ustedes manejan para que puedan enseñar a los estudiantes? Sí, correcto. Desde la pandemia, todas las instituciones se han visto en la necesidad de actualizar este asunto de lo que es lo virtual. Y ahí hemos recurrido a lo que son pizarras digitales, transmisiones en vivo de lo que son las clases virtuales. Y ahora que la pandemia, bueno, ha bajado, que ya se está volviendo a las clases presenciales, nosotros también hemos vuelto a las clases presenciales. Pero para muchas de las carreras se está haciendo esta modalidad en la cual las clases son presenciales, pero tenemos la capacidad de transmitirlas de forma virtual. Incluso nos da la capacidad de grabar las clases. ¿Esto para qué? Imagínense que haya un estudiante que está un poco agripado, con algún síntoma de tos o algo, le pedimos que no venga para cuidarnos y lo vea virtual algunos días la clase. Incluso por los bachilleres hay jóvenes que tienen clases en la tarde o en horarios que ya no es el habitual. Entonces pueden aprovechar de ver las clases de forma virtual o incluso si no van a poder asistir como último caso de emergencia, ver la grabación ya que grabamos las clases. Entonces es una ventaja que tenemos sobre los otros institutos, ¿no? La plataforma, transmisión en vivo de las clases y grabación de las mismas. Claro que sí. Muchísimas gracias, licenciado Cristian. Así que nada, ustedes visiten todas sus redes sociales para que puedan tener mayor información y así ustedes también puedan dar el examen de ingreso y puedan aprobar a la primera. Así que ya saben, CEPI, mejor material, mejor enseñanza.